Hola, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien, con ganas de conversar con vos, de conocerte. Igualmente. ¿Cuántos años tenés? 13 años tengo. ¿Y cuánto hace que practicas hipismo? Yo practico hipismo de los 3 años y bueno, hasta la fecha actual de ahora. Bien, te gusta mucho, ¿verdad? Me encanta, me apasiona. ¿Otra disciplina? No, ninguna. Solamente el hipismo. Bien, genial. ¿Perteneces a qué club? Yo pertenezco al club de Ecuestra del Diamante, que es la finca Ramiro Olivares. Perfecto. ¿Se encuentra dónde? En la calle Florida. Bien. Bueno, María del Pilar, venís de consagrarte campeona nacional. Contanos, ¿en qué evento deportivo, dónde se desarrolló dicho evento deportivo? Yo sé que hubo mucha participación, muchos colegas tuyos formaron parte de esta competencia y te queremos escuchar con mucha atención lo que nos vas a contar. El torneo se llama Torneo Centro de la República y es de Córdoba, que se realizó en Córdoba Ciudad, ¿verdad? Sí, había entre 620 jinetes. Y Amazonas. Amazonas y jinetes. Y bueno, yo competí en la categoría 80 centímetros menores y bueno, el resto de mis amigos compitieron unos en 1-10 y el resto también en 80 conmigo. Bien. El resto, ¿cuántos en tu categoría? En mi categoría fuimos en total 78 jinetes. ¿Muchos? Sí, había muchos jinetes y amazonas en cada categoría. Bien. ¿Cuándo se realizó ese evento deportivo? Este evento deportivo... ¿El pasado fin de semana o cuándo? Fue el fin de semana. Entre el 13 y el 17 de julio. Bien, entre el 13 y el 17 de julio nos apunta el papá de María del Pilar que nos está acompañando. Lo vamos a agregar precisamente al equipo para conversar con él también, José Luis Cámara. Gracias por su visita. No, por favor, gracias a usted por la invitación, Laura. Bueno, qué orgullo, ¿verdad? Sí, la verdad es que un orgullo y sobre todo una alegría muy grande. Bien, perfecto. Acompañando siempre a la hija mayor, ¿podemos decir? Sí, sí, es la hija mayor. Después está Sofía que nos está acompañando acá. Y hoy tenemos un más chico, Santiago. Bien. Son tres. Es la mayor y es la, por ahora, la que viene encabezando el tema del deporte y la que nos va a... A la que estamos acompañando más y estamos apuntalando en el deporte. Perfecto. ¿No es fácil lograr un campeonato nacional en esta disciplina? No, 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 no para nada porque son muchos chicos los que compiten. Hay muchos, sobre todo en este tipo de torneos que están los mejores del país. En este torneo en particular, el centro de la república es el más grande del interior del país. Y aquí se concentran de toda la república. Justamente porque Córdoba, al estar en el centro, pueden acceder de todas las provincias. Había desde Trelew, como todo Rivadavia, obviamente Buenos Aires, Rosario, La Rioja, Tucumán. Creo que había alguno de otro país. Había también, de manera que no es para nada fácil, había los jinetes y Amazonas. Los mejores del país se habían dado cita. Había los que nos representaron en las últimas olimpiadas, estaban ahí. Los que nos representaron en mundiales, estaban. De hecho, Pílico, en la categoría de ella, estaba la hija de Matías Alvarracín, que es quien nos representó en las olimpiadas de Río y en las olimpiadas de Tokio. Matías Alvarracín nos representó en esas dos olimpiadas. Y la hija de él compitió con Pili en la categoría de ella. Así que el nivel de jinetes y amazonas son los mejores del país, estaban ahí. Bien. Desde muy pequeña, María del Pilar está practicando esta disciplina. Seña que con sus 13 años es lo único que quiere, seguir practicando, avanzando, para profesionalizarse lo más que se puede, ¿verdad? Sí, sí. Ella, desde chiquita, bueno, la familia de mi señora tiene campo, y ella siempre, cuando íbamos al campo, era locura que tenía por los caballos. Y bueno, entonces cuando veníamos a la ciudad, se quería volver al campo para estar con los caballos. Entonces decidimos, de alguna manera, buscarle alguna actividad que tuviera que ver con los caballos. Y empezó en una quinta que tenía ponis, hacer alguna actividad con los caballos, con ese tipo de caballos, con los ponis. Y luego, ya con 5 o 6 años, no recuerdo más la edad, pero pasó a la quinta ya de Ramiro, donde empezó a hacer propiamente el salto a caballos. Y bueno, y ahí ya se quedó hasta la actualidad. Así que sí, viene haciéndolo de los 3 hasta los 13 años. Y sí, te puedo contestar que lo que ella tiene, y lo que los restos de los chicos que están ahí, tiene una pasión total por los caballos, porque no solo ella, el resto, viven, miran y ven por caballos. Permanentemente está pensando en caballos. Vos en la carpeta de estudio de ella, y eso lo tiene cosas de caballos. Bien. Le cuento a la audiencia que los que nos ven en vivo en estos momentos, estábamos compartiendo un video material muy bueno, una linda calidad de imagen, para que vean cómo es el desarrollo de esta disciplina, cómo se ha destacado precisamente María del Pilar Cámara, quien es San Rafaelina, tiene 13 años, campeona nacional de saltos hípicos en Córdoba, logra este campeonato, y donde ha tenido esta destacada actuación y seguirá teniendo muchas destacadas actuaciones. Esto recién comienza para ella. Ha tenido la posibilidad de participar en varios eventos, ¿verdad María del Pilar? Sí, he participado en varios eventos este año y el año pasado. Bien. ¿Y cómo te ha sentido o cómo te ha ido? Siempre me va más o menos bien, porque es un buen caballo y tiene potencial, pero no es fácil llegar a ganar un campeonato, hay mucha competencia, muchos jinetes y menos en este. La verdad, estoy muy feliz de haberlo logrado porque no me lo esperaba. ¿El caballo es tuyo? Sí. Bien. Tiene un cuidado especial este tipo de animal, ¿verdad? Más cuando está destinado a este tipo de competencias. Sí, yo entreno de lunes a sábado todos los días, y en esos días cuando entrenamos, después tenemos que bajar, cepillarlo, masajearlo, poner la venda, guardarlo. Y también los que nos ayudan a cuidarlo son los peticeros y los veterinarios, herreros, que están siempre. Bien. ¿Y dónde lo tenés actualmente al caballo? ¿En una propiedad tuya o lo tenés en el club donde vos practicás esta disciplina? Yo lo tengo en el club que participo de la disciplina, que vuelvo a decir, que es la quinta ecuestra del Ramiro, el club ecuestra del Diamante. Perfecto. Pero vos cuando vas a entrenar, luego de finalizado ese entrenamiento, le das la atención que corresponde, porque es tu compañero en esto. Sí, es el que me ayudaba a ganar esto, el premio no es solo mío, sino también de él. Claro. Muy bien, me gustó esa parte. Excelente. Muy, pero muy bien. Me contaban fuera de aire que no fue representando al club de San Rafael, María del Pilar, ¿verdad? Sí. Sí, en realidad esto se debe porque para este tipo de eventos que lo organiza la Federación Ecuestra Argentina, te piden que tanto el chico que el caballo y el club deben estar federados. Entonces el club nuestro, Club Ecuestra del Diamante, es un club muy chiquito y no tiene los medios por ahí para costear la federación de lo que implica pagar la federación de un club. Entonces cuando vamos a un evento de este tipo, necesariamente necesitamos ir representando a otro club más grande, y en nuestro caso, por la provincia, el que nos da, nos presta la federación de alguna manera para poder acceder a este tipo de eventos, es el Club Hípico Mendoza. Entonces Pilar saltó para el Club Hípico Mendoza representando a la provincia de esta manera. Perfecto. Porque si no, nosotros con el club no podríamos. Te repito, por un tema netamente económico, los costos son altísimos, son muy pocos los chicos que tenemos como para costear la federación de un club. Bien, bien. ¿Quién es tu entrenador, tu profe? ¿Así se le llama a los que...? Sí, de cualquier forma, puede decir. Es Ramiro Olivares. Ah, bien, perfecto. Él es el que te entrena diariamente. Sí, él es el que está con nosotros todos los días y nos acompaña a todos los concursos. Bien. Para tener ustedes este rendimiento en cada evento que se presentan o en este tipo de competencias nacionales, tienen una rutina diaria que respetar, un cuidado hasta físicamente, en este caso María del Pilar, no solo el caballo con el cual compite, debe tener una preparación y una atención especial, sino también la propia Amazona, ¿verdad? Sí, en realidad ella entrena todos los días, dos a tres horas, de lunes a sábado. MendozaProp.com, el portal inmobiliario más completo, actualizado y... El colegio de 7, 30, 17, por el tema que va doble turno con el bilingüe, sale del colegio y va a entrenar hacia el caballo. Así que me digo que se va cambiando en el auto y llega el entrenamiento. Y, bueno, de acuerdo al día se hace distinto tipo de entrenamiento sobre el caballo. Algunas veces montarlo, darle galope o hacer algunas cosas técnicas arriba del caballo y otros días se hace lo que es salto, propiamente dicho. Incluso hasta el sábado, solamente se descalta en el domingo y, o si no, los fines de semana se hace competencia los días que toquen, los fines de semana que toquen competencia, a veces se hacen en San Rafael y otras veces se hacen campeonatos que, generalmente, estamos haciendo en San Rafael cada 15 días para que tengamos claro, para que los caballos tengan ritmo y ahora en esta parte del año se empiezan a hacer muchos más fuera de San Rafael. Ahora, por ejemplo, lo que viene en esta parte del año viene bastante cargado fuera de San Rafael y, bueno, los caballos, gracias a Dios, están viniendo con un muy buen ritmo y esperemos que sigamos con estos resultados. Y si no, igual está bueno porque los chicos están ganando mucha experiencia. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Cuál es el próximo objetivo tuyo? El próximo concurso, vos te referías al próximo concurso. El próximo concurso es ahora esta semana, el viernes, en Mendoza, un campeonato vaya a uno. Bien, te estás preparando para ese compromiso. Sí. Bien, ¿y cuáles son las expectativas? Teniendo en cuenta que hace poquito, recientemente, te has logrado quedar con el campeonato nacional. Sí, ya vengo como medio... Ya sé que el caballo puede y podemos los dos, pero aunque haga cero hay que ver el tiempo óptimo, que no te lo dicen a ese tiempo, y eso ya es como medio de suerte, clavar el tiempo para ver si quedás. Bien, ¿ese es el secreto de esta disciplina? Sí, en un metro, un metro diez creo, en un metro el tiempo sigue a partir de tal valla, se empieza a correr como el tiempo y ahí tenés que acceder el más rápido. Pero hasta 90 es un tiempo óptimo que no sabes cuál es. Bien, bien. Bien, me gustó ese dato que compartiste con nosotros. María del Pilar, estás estudiando. Bien. ¿En qué año estás de la escuela? Yo estoy en primer año. En primer año. ¿A qué escuela vas? Voy al colegio del Carmen. Del Carmen. Y te da el tiempo... Bueno, ahora estás en un receso invernal, en estos días paro, no hay clases, pero ya el jueves, si todo está bien, se retoma, ¿verdad? Las clases después de este receso, ¿te permite el tiempo que te demanda a practicar esta disciplina poder llevar adelante los estudios, cómo vas en la escuela? ¿Cómo te ordenás en ese sentido? En la escuela general... Pero sí, el tiempo la verdad no me acompaña mucho. Se hace todo lo que se puede. Sí, de los lunes y miércoles voy a bilingüe y de ahí salgo a las 5 de la tarde. Y ahí me voy a entrenar, salgo a las 7, 7 y media. Y ahí me pongo a estudiar los martes y viernes, creo. Tengo campo de deporte, que salgo ahí a las 4. Hay días que voy a la maestra particular también para que me ayude con algunas tareas, y ahí sí, se va a hacer más tarde. Entonces todos los días tengo algo que hacer y se me complica mucho con estudiar. Y en época de exámenes, ahora finales, me estuve levantando más temprano porque ya la noche me cansaba mucho, entonces me levantaba más temprano para seguir estudiando. Pero para cumplir con todo. Sí. Bien, eso está bueno. Bueno, yo les quiero agradecer mucho a la familia por la visita, por acompañarnos, por contarnos el presente deportivo de María del Pilar. Y bueno, que sigan los éxitos, que siga progresando, avanzando en esta disciplina que ha elegido y que se nota que la realiza con muchísima pasión. Sí, bueno, muchas gracias. Los agradecidos nosotros por la invitación y por difundir este deporte que por ahí no es tan conocido, tan divulgado, y que nos tengan en cuenta para ayudarnos a difundirlo. Bien. Suma también. Sí, por supuesto. Un granito de arena para ustedes. Por supuesto, todos suman. Sí, sí, sí. A nosotros nos viene genial que nos conozcan, que nos apoyen. Y hemos recibido apoyo de la municipalidad. Qué bueno. También ha tenido gracias a este tipo de resultados. Nos ha permitido tener cierta repercusión en los medios. Entonces esto va sumando y nos va ayudando a que se conozca. Y bueno, de a poquito, como decís, un poquito, granito de granito, vamos sumando y nos vamos poniendo un poco en el ojo de la gente. Que es la idea, que se vayan sumando chicos para hacer los clubes un poquito más grandes. Está bueno eso. Sí, sí, sí. Eso está bueno. Coincido con usted. María del Pilar, gracias y felicitaciones. Gracias a vos por invitarnos. Bien. ¿Querés mandar algún saludo, algún agradecimiento? Quiero agradecerle en especial a los peticeros, Facu y Miguel, que están siempre, que ellos también nos ayudan un montón con el caballo, al veterinario Marcelo, que él se encarga de que el caballo esté bien, ver si puede competir, qué necesita. El herrero Albert, que se encarga también de ayudarnos para poner las herraduras y esas cosas. Y nuestro profe, el Rami, que es un genio, es re buen profe. Y bueno, también a mi familia, hermanos, abuelos, que están siempre. Bueno, felicitaciones nuevamente, que sigas disfrutando de este lindo resultado. Muchas gracias. Gracias a José Luis. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, yo me despido de todos ustedes porque llegamos al final del programa. Estamos pasados cuatro minutos de la hora 20. Será hasta mañana, cuando el reloj marque la hora 19. Nos encontramos precisamente para seguir compartiendo Día del Deportivo.